Música Bienvenidos a Jans al canal a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Antes de comenzar con el video Nuevo evento programado para Xenoverse 2 Que vamos a tener aquí en el canal ahora mismo Y deciros también lo siguiente Regalan muchas cositas en este evento y creo que os va a gustar Vamos a jugar la misión, nos vamos a saltar los menús, los tiempos de carga Nos vamos a saltar todo eso, directamente vamos a ir a jugarla Pero me gustaría felicitar a la gente del FC Barcelona Por haber ganado la liga Y presentar mi app, bueno la app que utilizo Para mirar las novedades de los fichajes ahora que acaban las temporadas OneFootball, lo habéis ido viendo por el canal Ahí veo las novedades de mi equipo En este caso el Real Madrid Fichajes, quien se va a ir a que equipo Apuestas, un montón de cosas En fin, os dejo con el video del evento Miráis el anuncio, si no os interesa Podéis pasar el video de OneFootball Si os interesa en la descripción dejaré el link para descargarlo y todo Y nos vemos con el video de Dragon Ball Xenoverse 2 Y atentos al canal secundario Que subo ni for speed, atentos, lo tenéis en la descripción Nos vemos ahora con el video Bienvenidos a Jans, al canal y a Dragon Ball Xenoverse 2 Chicos, antes de empezar con el video de hoy Me gustaría hablar sobre una aplicación Que sigo muy a menudo Como ya sabéis, me gusta muchísimo el fútbol Soy del Real Madrid Y os quiero presentar la aplicación Que utilizo, en este caso En EOS, pero está disponible para Android Y para EOS Que se llama OneFootball Noticias sobre el fútbol Y sobre todo, predicciones y apuestas Esta aplicación para mí es brutal Lo único que tienes que hacer es descargártela del App Store OneFootball Te la descargas, la instalas, la abres Seleccionas tu equipo y tu región Y te salen las noticias En lo que viene siendo la aplicación Muy, muy, muy sencillo de usar Muy intuitivo Y por supuesto, os voy a dejar el enlace de la descarga En las primeras líneas de descripción Porque, por ejemplo, yo soy un fanático del fútbol Del Real Madrid No puedo estar un fin de semana Sin jugar o sin ver un partido Cuando hay parones en la liga En la liga que yo sigo La española Me vuelvo loco Y OneFootball es tu aplicación Para seguir las noticias De tus equipos O en este caso, tu equipo favorito Y para realizar apuestas No esperes más OneFootball Y descárgatela ya Y empieza a disfrutar con tu equipo Bien, chicos Ya estamos en la misión de Zamasu Parece ser que se ha metido un niño No sé si nos va a dar algún problema Durante el gameplay Pero bueno Madre mía Que ropa más guapa, ¿no? Algo tipo lo de Broly Lleva ese El gluten Le cruel Bien Os voy a enseñar básicamente La misión de De Zamasu fusionado Como podéis comprobar aquí, ¿vale? Realmente Este personaje Deberían de meterlo En la creación de personajes En el modo foto y demás Solo está en el modo práctica Lo cual A mí no me gusta mucho Pero bueno Vamos a intentar Ganarlo Vamos a intentar aguantar Los cuatro minutos Y de no ser así Pues vamos A ver un poquito la misión Repito Las cositas que nos dan, ¿vale? En la misión de Zamasu Fusionado Nos regalan ¿Vale? Con cinco mil puntos Obtendríamos la peluca Que llevo yo actualmente Con más de cinco mil puntos Ganaríamos ropa Atuendos y demás No es nada trascendente Ni nada importante Por así decirlo Si es lo que Vosotros creéis Y básicamente Lo importante de esto Es Bueno Lo importante es que Voy a morir Me ha matado Está fuerte Este Zamasu Está fuerte Está bastante fuerte Debería de ponerme El rayo caramelo Debería de ponerme El rayo caramelo Si me levantan Si me levantan Que va a ser que no Sería brutal Si me levantan Que va a ser que no Sería brutal ¿Vale? Me puedo curar Me puedo curar Me puedo curar Cápsulas G A ver Me ha dado tiempo A curar a gente Pero ya está Pero ya está Vale La misión como veis Es completamente Épica ¿Vale? Y bastante difícil Este tío tiene la ropa de Broly Con el traje ese que se ha puesto Está bastante guay Vale Otra vez No me dejan paz Me lo voy a llevar por ahí Vale Me ha dado Vale Se lo lleven No tengo un rayo caramelo ¿No? No Es que para estas misiones Venía bien El rayo caramelo Me lo llevo Para que le pegue a la gente Vale Me han quitado el target Me han quitado el target Le damos Va a ser complicada esta misión ¿Vale? Va a ser bastante complicada Básicamente porque estoy comprobando Que Zamasu pega fuerte Y al pegar fuerte Eso es algo complicado ¿Eh? Vamos a ponernos el Super Saiyan Blue Vamos a adquirir la meditación Vale Vamos a coger los dos puntos de meditación No sé si hemos desbloqueado el potencial No lo hemos desbloqueado Vamos a curarnos y a ganar ki Lo vamos a desbloquear Y vamos a intentar aguantar dos minutos Con este Zamasu Que ya digo Que va a ser algo complicado Porque veo que la gente Está muriendo Y este Zamasu Es bastante, bastante complicado No obstante Vamos a intentarlo ¿Vale? Vamos a intentar Completar la misión Que la veáis Y que veáis que la misión esta realmente es increíble Y que se puede jugar Sin ningún tipo de problema Aquí en el canal Y vosotros la podéis jugar en casa Tenéis la misión hasta el día 1 de mayo ¿Vale? La misión está disponible hasta el día 1 de mayo Como ya digo Ropa Medallas TP Y obviamente Fuera 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 Mira por mí Liberar a la gente Liberar a la gente Me ha dado Me ha dado Me ha dado fuerte Me ha dado fuerte 1 minuto 58 No sé si lo vamos a poder superar Intentemos que sí Intentemos que sí Poco a poco Intentemos curar a la gente ¿Vale? Fuera 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 Vamos a intentar levantar a la gente Vamos a intentar levantar a la gente Vale Levantados Cápsula total G Venga va Para arriba Pongo mi granito de arena Está muriendo la gente a tope Un minuto 32 Y la gente está muriendo a tope No ha tirado cuchillas Ni ha tirado nada Zamasu No ha tirado cuchillas Ni ha tirado nada Fuera Fuera Me lo llevo 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 Que me tire el target Que me tire el target Ir levantando a la gente Debería de ir levantando a la gente Debería de ir levantando a la gente Ya No tengo ni siquiera resistencia Vale Viene a por mi Vale Voy a ir levantando a la gente Voy a intentar aguantar Que aguanto bastante bien 40 segundos 47 Lo mío es intentar aguantar Vale El Zamas este Así se le vacila un poco Se le vacila Se le está vacilando Se le está vacilando Y le duele El vacilamiento El vacilamiento le duele No vamos a sacar mucho nivel Fuera Fuera Nada Hostia me he librao Me he librao ahí Ahora me ha reventado Pero bueno 27 segundos Que creo que en 25 segundos La misión no se nos va a ir al carajo Si se nos fuese al carajo Habrían Serios Serios Problemas Pero bueno Yo creo que La misión La vamos a poder completar De la mejor Manera posible Quedan 13 segundos No habremos quitado mucho Espero no estar el último en el top Pero por lo menos 6 ¿Dónde está? Te voy a dar la última Te he dado Te he dado 1 Perfecto Zamas se va Zamas fusionado se va Hasta luego Y misión Completada Como habéis podido comprobar Este vídeo no va a durar mucho Obviamente tenéis la aplicación De OneFootball Para descargar Tenéis el canal secundario ¿Vale? Nuevo gameplay de Game for Speed Que vais a tener hoy en el canal secundario Hemos quedado terceros No hemos podido quitar mucho Pero bueno Nuestra intención en esta misión Es enseñarla No es ganar puntuación Ni ganar objetos Ni ganar nada Recordad 5000 puntos peluca 15000 Trajes Y cositas Y yo haría Seguro para ganar cositas 50.000 puntos Que jugando un ratito Se puede conseguir Muchas gracias por haber estado aquí Pendientes a mi canal de Twitch Pendientes a mi canal de YouTube Y nos vemos en un siguiente vídeo Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao